Ha perdido una... algo muy grande, que es perder un hijo. A este muchacho le atropellaron el hijo hace 4 o 5 meses en un colectivo y nadie le dio la respuesta, no hubo justicia de un carajo, así que estaría bueno que se dejen de romper las piratas y darle una alegría a este muchacho decirle que por lo menos algo de justicia y que el hijo de puta todavía está suelto. Así que hoy no festejamos con vos, en realidad no festejamos nada, pero... No sé, sentiríamos las mejores de la sonda para que se solucione por lo menos algo de lo que te pasó algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!